Muchos han sido los especialistas cubanos formados durante 55 años en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Primero de su tipo, creado por la revolución, el CENI, apostó desde los tiempos fundacionales por el rigor de los estudios para llegar a la ciencia. Llama la atención esa concepción inicial, que era la idea de tomar, digamos, recién grabados de medicina y en breve tiempo darle una formación que los llevara a poder hacer investigaciones a nivel mundial. Eso implicó un nivel de exigencia extraordinario. La gente tenía primero que aprender idiomas y se le exigía un idioma principal y otro, pero a una velocidad que era increíble. Nosotros tuvimos la suerte de tener con nosotros científicos de primera línea que vinieron por solidaridad con la revolución cubana. Durante esos años, la institución estrechó los vínculos con la Escuela de Medicina y el Centro de Investigaciones Digitales, hoy con Biomed. En 1970 contribuyó a la creación de la primera computadora en el país y desde entonces sentó las bases para el surgimiento del Centro de Neurociencias de Cuba. Así, poco a poco, el CENI sirvió de inspiración para otras instituciones de la industria biofarmacéutica cubana, siempre bajo la besada mirada de Fidel. Nos apoyó desde el punto de vista moral y desde el punto de vista material todo el tiempo. Digo material porque sin él no hubiera sido posible tener lo que tenemos hoy, un polo científico con una cantidad importante de centros de investigación y centros de producción, ya que Fidel siempre nos transmitió que él quería vincular los resultados de la ciencia con la producción de equipos, medicamentos que fueran útiles para nuestra población y para el mundo. Precisamente el comandante exigió a sus científicos el primer prototipo de un equipo SUMA y fue así como dicha tecnología nació hace 40 años en estos laboratorios, junto a un sistema de diagnóstico tipo ELISA. Que dio lugar entonces a la creación de una de las instituciones que nacieron en el CENI, que es el Centro de Inmunitario. En estos años se han estudiado más de 200 millones de personas con tecnología SUMA, tanto en Cuba como en el exterior, y más de 48 millones de niños han sido estudiados con esta tecnología para evitar las malformaciones congénitas y algunas enfermedades del niño recién nacido que pueden producir retraso mental. Todas las embarazadas desde el año 1981 hasta la fecha han sido estudiadas con esa tecnología. Además de eficaces resultados en la medicina y la biotecnología, una de las mayores obras del CENI ha sido la formación de recursos humanos. Del 1 de julio de 1965 a la fecha han heresado más de 30.000 profesionales, cifra que se multiplica en cientos de miles a lo largo del país. Para seguir respondiendo al llamado de Fidel de que el futuro de Cuba tiene que ser necesariamente de hombres de ciencia. Angélica Arce Montero y Wilber Crespo, especial para la Mesa Redonda.